Simple, 500 gramos de chocolate, cobertura, 500 ml de crema batida, 500 ml de helado, 500 gramos de frutos de temporada, o sea, lo que yo quiera. Exactamente. Y también dos galletas mix, usted también agarre la galleta que más le gusta a su hijo o a su pareja, 100 gramos de chispas de chocolate, además 100 gramos de mermalada de frutos rojos, 300 gramos de dulces de leche, 200 gramos de frutos secos, 500 gramos de dulces variados, 5 globos y eso sería todo más. Ya, ya está bien, está bien. Suena raro. Bien. No te hagas tu brava, entonces. Bueno, miren, ponemos un poquito de harina, igual que un molde sin manteca y sin harina, lo mismo. Mira vos. Golpean un poquito y ahora. Tuki, tuki. Tuki, 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 tuki. Ahora, importante. A ustedes les queda mejor que a mí, no sé por qué. Siempre pasa. No, está bien, dale, dale, dale. Es que te dejo aquí en la harina. Eso, ahí, eso. Bueno, importante. ¿Qué es lo que pasa? El chocolate empieza a fundirse a los 50 gramos. Ya, entonces, mientras más caliente ustedes lo tengan, le va a costar un poco más. Entonces, a partir de los 50 para arriba, si tiene un termómetro ideal. Si no, fíjense la textura de esto. No está muy bien. Miren, lo voy a mover para que ustedes vean. Está líquido, pero no tanto. ¿Por qué? Entonces, nos va a servir para que la cobertura en el globo sea correcta y no se quede. Ya, 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 me perdí ahí un ratito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Enharinando el globo. Estaba enharinando mi globo. ¿Qué hago con la cobertura de chocolate? La derretí, ya sea, baño, María, o en un microondas, despacito, pero te tiene que quedar esta consistencia. No muy caliente. ¿Puedo tomar la cámara, por favor, porque es importante que vean? Ahí está, miren, miren, miren. Ahí está, perfecto. Ya, ideal. Está líquido, pero no tanto. No está como líquido así muy bien. Algo así como cuidadosamente desarreglado. Exactamente. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, aquí está la magia. Introducen el globito, apretan hasta donde ustedes quieran hacer el molde y ahí levantan. Bien. ¿Podemos repetir? Sí, sí, pero vamos a... Y vamos a... Le sacamos el exceso. Es la técnica de... Importante. Y a veces le va a pasar que les va a quedar muy delgado el molde. Vuelven a repetir el proceso. Lo mismo, sacan, ¿ya? Y escurren solo un poco. Ya cuando la segunda vez, para que se les quede en el globo. Ahora, aquí ustedes podrían echarle confit, echarle un dulcecito, lo que ustedes quieran. Dependiendo para quién se lo estás haciendo. Exactamente. Por ejemplo, Agustín, si usted le va a hacer a su novia, ¿qué dulces le gustan a su novia? ¿Qué cosa? Corazones y corazones. Es así, como tengo en la frente, estrellita. Estrellita. Mira la estrellita que tengo en la frente. A ver, ya, y alumna, y alumna, de pasito. Ahí tiene estrellita. Bien, estrellita. Y ahí va. Eso. Bien, Desi. Tirando una sacudita, eso, para que baje, no tan fuerte, tranquila, yo sé que son fuerzas. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Y ahora, lo vuelvo a hacer. Ya. Eso, muy bien. Ya, tranquila, bien. Lo apretó ahí. Muy bien. Una sacudita, eso. Y ya. Ya está. Ahora, date ahí despacito y esto va a ser una basecita, lo que nos queda ahí. Ya, ahí. Perfecto. Ya, ahí está. Bien, bien. Bueno, una vez terminamos con esto, nos quedan estos moldecitos. Perfecto, ideal, bonito. Ah, mira vos. Miren. No me hagas trampa. Aquí. Tratemos de no romper nada. Por favor, Desi. Ya, ok, ya. Tranquilízate, te estoy enseñando. Me voy a mantener la lengua. Miren, miren cómo me quedó. Ven esto acá, perfecto. Ya, ahorita les voy a mostrar. Pero eso lo dejo a temperatura ambiente o lo meto a la heladera. Lo puedes meter a la heladera para que no tarde tanto. Romperlo, viste, mirate que queda así. Y sigue pegado. Se sigue pegado. Lo único que haces es... Sácalo. Despacito. Despacito, mucho cuidado. Porque tienen el enharinado. Exactamente. Esto es la mezquina, Luis. Ahí. Estamos disfrutando de un martes de merienda. Señoras y señores, usted puede hacer en casa este delicioso globo de chocolate. Divertido y muy fácil. Y si se perdió algún detalle, tranquilo. Entra a las redes sociales y hay que ver paso a paso cómo Luis conseguí hacer este globo de chocolate. ¡No! ¿Qué? Ya, por si acaso. Gracias, 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 gracias. ¿Qué? Por si acaso, por favor. ¿Qué es por detallita? Permiso. No, no, no. No tiene nadie. No me traigo. Permiso, Luisito. Gracias. Ella sabe. Jessica y su risa me hace reír, pero... Pero quiero que sepan que estoy muy dolida. Y muy enojada. ¿Querés un heladito? ¿Querés un heladito? No, la que está dolida es Rosita. Todo está bien. Escuchá, ¿querés un heladito? Dice... ¡Ah! Tu adulado. ¿Sabes qué? Luis, quiero que te sepas... Tu adulado dice... Que todo está bien. Que no me pesa nada. Quiero que te sepas la tabla periódica de los elementos químicos. Mire, a ver. Vamos. Vamos a hacer. ¿Ya? Ya. Ya sabe, pan. Ya, 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 ya. Ya está bien. Hablamos otro día. Bueno, acá tenemos... Batimos crema. Crema batidita. Tenemos heladito de su preferencia. ¿Ya? Mira, chispita de chocolate. Acá depende de lo que les guste. A mí me gusta todo, así que... Vamos con todo. ¿Ya? Estrellita. Como no es, estrellita. Pero sin lengua. Sin lengua la estrellita. Si no, no es necesario. Ya no, ¿no? Ah, no quiere nada, no quiere nada. No. Está bravito. No, déjalo ahorita más. Yo sé cómo, yo sé cómo. Ay. Ah. Antes me odiaba, digamos. Pero ya yo sé cómo. Proceder. Esoria. Ya, yo. Timo, Dios. Mira. Uy, ¿qué es eso? Eso es, digamos, ¿no? O sea, es... Música del cuarto. El copito ahí. Oye, es como que una bomba. Una bomba. Una bomba. Esto no, esto no es light. Ya, lo que es eso no es. No, no. ¿Qué te imaginaba? Yo he visto gente que le pone papas fritas. Y no le van a invitar. No, 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 no puede ser. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Toman el helado así con papas fritas. Ah, el helado con papas fritas, sí. Ah, ya he visto. Está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Desi? ¿Qué estás respirando fuerte? ¿Qué estás respirando bravo? Ahí le dan un heladito a Desi para que se calme. A ver, vamos a ver cómo reaccionan del helado. A ver. A ver cómo reaccionan. A ver. Gracias. Ah, sí. Mira. ¿Cuál está mejor? Exactamente. No sé, el de Agustín o el de Fátima. Hay gente que se ha puesto sellosa, a mí me parece. Sí, ¿no? ¿Qué no? Es para que sepa que me puede perder. Es para que sepa que me puede perder. A ver. A mí está muy valioso. ¿Ya? Y a mí está valioso. Viejo, estás grandecito para perderte. Vamos, vamos. No sé si es Marte de Medieta o Marte de Bulli. Ya, perdón. Ya, perdón. Ya. ¿Bohami? 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 Ya, está lindo. Por favor, querida. Y no es más. Mi, Desi. Ah, no era para Pátima. No, no, no. Era un flaco. Era la mague. Pátima, agárramo al heladito, por favor. A ver, breve. Le expló que le diga cualquiera con todos los perendenques. Vamos. Vamos.